a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén en un miércoles josefino más pero este miércoles especial pues es el último miércoles de mes del mes de marzo dedicado todos los años a nuestro Padre San José modelo de nuestra vida interior tu Padre querido que supiste callar guardar las cosas en tu corazón como la Virgen lo hacía y que eras un hombre de oración de fe de justicia y prudencia enséñanos amado Padre imitar tus virtudes para conocer más a Cristo Jesús nuestro Señor nuestro Dios te damos gracias Padre Celestial por la oportunidad de reunirnos en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para recitar el Santo Rosario Josefino invitando a toda la comunidad de Radio Natividad a que se acerquen a Casa de Oración todos los miércoles para que reciten con nosotros el Rosario a San José en la presencia del Santísimo Sacramento del altar ante la reliquia del velo de nuestra madre Virgen María de Jerusalén traída desde Jerusalén tierra santa para poner todas sus intenciones de oración de manera especial agradecemos también a nuestra madre quien nos cuida a nuestro padre San José quien nos guía en esta oportunidad vamos a recitar vamos a meditar perdón el lirio perfumado de la buena muerte para que San José nos acompañe en ese tránsito del paso de esta vida a la vida verdadera escuchemos una meditación para el día de hoy una meditación de lo que el alma devota de San José le pide a su padre en oración San José en este día miércoles estoy ansioso en recibir tu brazo fraternal abrazo que dará calidez a mi corazón abrazo que me dará anhelos de seguir viviendo abrazo que preparará la desnudez de mi espíritu abrazo que me dará seguridad para poder emprender el camino de la santidad camino que llevará mi alma a la salvación camino que será el pórtico de entrada al cielo San José con gran regocijo y alegría hay en mi alma al saber que las puertas de tu taller se hayan abiertas sé que estás esperándome sé que estás dispuesto a recibirme sé que estás en la expectativa de mi llegada llegada que es gran alegría y fiesta porque nuestro encuentro me saca del sueño letárgico nuestro encuentro me despega más de las cosas del mundo nuestro encuentro renueva todo mi ser y mi alegría San José abro mis oídos a tu voz voz que es suave arrullo voz que es murmullo de ángeles que me impulsa a amar inmensamente a Dios voz que es alerta que mueve mi conciencia al cambio a nuestro padre San José querido y amadísimo justísimo y prudentísimo recitaremos este santo rosario con las intenciones particulares de cada uno de nuestros hermanos oyentes fieles de radio natividad a través de la comunidad de whatsapp de radio natividad hemos estado recibiendo sus intenciones de oración y las pondremos cada una en el altar de casa de oración virgen maría de jerusalén mientras recitamos el rosario josefino dispongamos nuestro corazón y nuestra alma para iniciar San José varón prudente y justo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ante todo pedimos la presencia del santo y divino espíritu de dios o espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para la gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación oración a San José salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre o bienaventurado jose muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concedenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal amén amén patriarca San José ruega por nosotros San José mi padre señor enséñame a querer más cada día a Jesús y a María hoy por ser miércoles el último miércoles del mes este rosario se gana indulgencia y vamos a para poder ganar la indulgencia vamos a rezar un padre nuestro una de María y un gloria por las intenciones del sumo pontícipe Papa Francisco por su salud y por toda la iglesia en el mundo y en Venezuela amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en los misterios josefinos primer misterio josefino el anuncio del ángel de lo concebido en María es obra del espíritu santo en este primer misterio encomendamos a la salud de todos los enfermos especialmente de nuestros radio escuchas y sus familias para que Dios todopoderoso le conceda la salud de alma y de cuerpo los consuele la tribulación de la enfermedad y toda esa realidad que están viviendo de dolor que San José nuestro padre y señor nos acompañe nos cuide y nos lleve a Cristo San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine me dio Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas Amén Segundo misterio, Josefino, la búsqueda de posada en Belén Para este segundo misterio vamos a encomendar por todas las personas que están desempleadas por su salud y por todas las familias venezolanas para que nuestro padre San José proteja a todos esos hombres, mujeres y jóvenes que son el sustento de su hogar y que aparte de trabajar tienen muchas otras responsabilidades como padre, madre, estudiante Padre San José, acompáñalos en su quehacer diario para que sin desmotivarse ni perder el aliento mantengan su esperanza de saber que Dios les ama, les ayuda y los conforta Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas. Amén En el tercer misterio josefino contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días Para este misterio vamos a encomendar de manera especial a todas las intenciones de nuestros hermanos de comunidad de Radio y Natividad Quienes nos piden por todos los padres que no tienen que dar de comer a sus hijos Para que Dios y San José bendito los ayuden a salir adelante junto con nuestra Madre María nos ayude a salir adelante Amén Amén San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén Cuarto misterio Josefino La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas Encomendamos a todos los estudiantes para que el Señor Todopoderoso bendiga sus mentes y sus corazones Sea cual sea la profesión universitaria, sea cual sea el año de bachillerato que estén cursando o de primaria A todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que estén preparándose académicamente En este santo rosario de San José le encomendamos para que el Espíritu Santo les dé capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Y expresarse Y que se haga la voluntad de Dios en sus vidas para que sean santos Amén Amén San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María salvad almas. Amén En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María Te pedimos Padre San José por el eterno descanso de todos los venezolanos que han muerto fuera de nuestro país Especialmente nos escriben, piden oración por todos los venezolanos que han fallecido en México Para que nuestro Dios Todopoderoso consuele a su familia y conceda el eterno descanso a nuestros hermanos venezolanos Amén Amén San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, cuida nuestro corazón para que en este peregrinar de la vida no perdamos el horizonte que es volver a casa Y nuestra verdadera casa, nuestra verdadera tierra es la tierra de Dios Es el reino de los cielos Que no perdamos de vista nuestro eterno destino Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas. Amén En el séptimo misterio contemplamos la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo Pedimos por la salud del Papa Francisco para que el dirigente aquí en la tierra de la Iglesia Católica se mantenga con buena salud de alma y de cuerpo siendo no líder o jefe supremo sino más bien un humilde servidor de Cristo quien es el verdadero representante, dueño y señor, cabeza de la Iglesia. Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén El octavo misterio es la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María Pedimos por el eterno descanso del presbítero Eliseo Rojas Quien fue párroco de la parroquia San Juan Bosco Y que hoy partió a la casa del padre Fortaleza para su familia, sus amigos y todo lo que fueron alguna vez Parte de su feligresía Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Oh San José Cuya protección es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos entrego Todos mis intereses Y mis deseos Oh San José Asísteme con tu poderosa intercesión Obten por mí De tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones Espirituales que necesito A fin De que habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda de tu poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud Y homenaje Al Padre más amoroso Amén Meditación Del lirio perfumado De la buena muerte Escuchemos Lo que nuestro Padre San José Tiene para decirnos En el día de hoy Hijo amado Sobra recordaros De nuestro encuentro Hoy es miércoles Apuraos con vuestros oficios Y ocupaciones diarias Y venid a mi taller Que os tengo preparado Una gran lección Lección Que cambiará vuestra forma De pensar Lección Que renovará vuestro corazón Lección Que os desapegará De las trivialidades Del mundo Lección Que os dará Ímpetu y ardor En ganaros el cielo Lección Que abrirá Vuestro entendimiento Cegado A una nueva realidad Vuestra muerte No tengáis No tengáis miedo Reconocer Que sois Humano No sois Un ángel Y como tal Algún día Tendréis que partir Rumbo a la eternidad De nada te sirve Atesorar Y atesorar Vienes para este mundo Si en el momento De tu viaje Sin retorno Estas cosas No cuentan Para Dios Y lo que te servirá Serán tus buenas Obras Abrid pues Las puertas De vuestro corazón Corazón que será Engalanado Con el lirio Perfumado De la buena muerte Lirio que os llevará A no tenerle miedo A aceptarla Con amor Lirio que os sacudirá A un cambio A una conversión Perfecta Lirio que os despojará De vosotros mismos Para que sea Jesús Tomándoos Como propiedad Privada Lirio que obrará Prodigios en vuestras vidas Vida Que será Modelada Según los criterios Del santo evangelio Vida Que será modelada Según los criterios Del santo evangelio Lirio que hará Que sintáis Repugnancia Por el pecado Muerte espiritual Que os llevaría Al suplicio Al sufrimiento eterno Lirio Que despertará En vosotros Deseo de santidad Y ansias de cielo Lirio Que perfumará Vuestra alma Con su olor de Cristo Lirio Que os mostrará Vuestras imperfecciones Provocando Fervientes Anhelos de cambio Lirio Que hará Que repudies Las bajaletas Del mundo Y añoréis Los manjares Del cielo Hijo mío Escuchad Atentamente Mis palabras Reflexionad En ellas Convenceos Que tarde O temprano Tendréis Que morir Lo mejor Que podéis Hacer Desde este Momento Es convenceros Que si no Os convertís De corazón Si no Hacéis vida En vuestra vida La palabra De Dios Difícilmente Os salvaréis Toma conciencia Que no vale la pena Que malgastes tu vida Y no la despifarres En el pecado Estás a tiempo No postorgues Para mañana La decisión De decirle Sí al Señor Despójate Hoy mismo De tu Hombre viejo Ven Y sumérgete En los ríos De la gracia Y quedarás Más blanco Que la nieve Ven Para que Jesús Te vista Desayar Calce tus pies Y te ponga En tu dedo La argolla De tu compromiso Argolla De un mejor Vida Argolla Que te mostrará Al mundo Como hijo De Dios Hijo sediento De su palabra Hijo ambiente De su cuerpo Y de su sangre Hijo con espíritu De trascendencia Hijo Que no le teme A la salida Del mundo Para entrar A la eternidad Os llegó la hora De una reflexión Profunda Pensad A donde iría Parar Vuestra alma Si el Señor Os llamara hoy mismo Si os pidiera cuentas De la administración De los bienes espirituales Que Él Ha depositado En vuestras manos Si verdaderamente Estáis preparados Para encontraros Con Dios Cara a cara Reconoced Que son muchas Vuestras equivocaciones Muchos son los apegos Que os atan En este mundo Muchos son las Imperfecciones Que afian Vuestro espíritu Os falta Serios Y Determinados Propósitos De cambio Os falta Más radicalidad En el seguimiento De Jesús Aún no caminas Tras las huellas De Cristo Como debieses Hacerlo Desde mucho Tiempo atrás Muy en el fondo De tu corazón Os aterra Que os llegue El momento En que todo Lo que hagáis Tenga que cesar Terminar Hijo mío Dejad ya Vuestros miedos Comprended Que cada día Que pasa Es un Acercaros Más A la verdadera Vida Vida En la que Recibiréis El premio O castigo Por vuestras Buenas O malas Acciones Vida Que si queréis Será dicha Felicidad Porque Dios Siempre Recompensa A las almas Que no se dejaron Vencer Por las tentaciones Almas Que se mantuvieron En estado De gracia Almas Que anduvieron Por los caminos Estrechos Y pedregosos De la santidad Almas Con su mirada Siempre levantada Al cielo Almas Sacrificadas Que llevaron Sobre sus hombros La cruz Con amor Oración Final Oh San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante el trono De Dios En tus manos Entrego todos Mis intereses Deseos Y preocupaciones Oh San José Asísteme Con tu poderosa Intercesión Y consigue De tu divino Hijo Nuestro Señor Toda clase De bendiciones Particulares Que necesito En este momento A fin De que habiendo Conseguido Aquí en la tierra La ayuda De tu poder celestial Pueda ofrecer Mi gratitud Y homenaje Al Padre Más amoroso Amén Amén Bendito sea Dios Bendito sea Nuestro Padre Celestial Gracias a Él Por darnos A Jesucristo Como Mesías Al Espíritu Santo Como Consolador Y a una De sus criaturas A San José Como modelo Y maestro De nuestra vida Interior Los invitamos Para todos Los miércoles Reunirnos Ante el taller De San José En Casa Adoración Virgen María Virgen María De Jerusalén Ante la presencia Del Santísimo Sacramento Y de la reliquia Del velo De la Virgen María Traída desde Jerusalén Tierra Santa Gracias a todos Los que participaron A través de la comunidad De Whatsapp De Radio Natividad Gracias a todos Los que están en sintonía A través del dial 101.7 FM Y la 95.7 FM En la zona norte Gracias por todos Los que participan En las redes sociales Sus intenciones Están en el altar De Casa de Oración Los dejamos Con la mejor sintonía La de Radio Natividad A la espera De la Santa Eucaristía Invitándoles A cada uno De ustedes A participar En las actividades Que Casa de Oración Y Radio Natividad Traen para ustedes Durante esta Semana Santa Especialmente El Santo Viacrucis Que será realizado El día viernes 31 Con motivo De Conmemorar El día de nuestra madre La Virgen de los Dolores Este viernes doloroso Les invitamos A participar En el Viacrucis A partir de las 5 de la tarde En las instalaciones De Radio Natividad Chalón Paz en Plenitud Para todos ustedes Amén